bienvenidos a mi canal hoy les traigo una reseña increíble sobre el hacer swift sf rps un ordenador portátil ultra fino que está causando sensación en el mercado este portátil de pulgadas con pantalla full hd ofrece una experiencia visual impresionante con una resolución de x píxeles equipado con un potente procesador amd riz en ui gbd ram este portátil garantiza un rendimiento excepcional en cualquier tarea además cuenta con un almacenamiento de gb ss de pc y express para una velocidad y capacidad de almacenamiento óptimas la tarjeta gráfica amd radeon graphics ofrece una calidad visual excepcional para tus necesidades diarias con el sistema operativo windows home tendrás la mejor experiencia de usuario las reseñas de usuarios satisfechos respaldan la calidad de este producto por ejemplo jm menciona que es ideal para trabajo profesional y vídeo con una batería de larga duración y una pantalla táctil de alta calidad miguel destaja la relación calidad precio el diseño elegante y la durabilidad de la batería car elogia la ligereza y el rendimiento fluido del equipo aunque menciona el acabado de plástico en la parte inferior como un punto a mejorar en resumen el hacer swift sf rps es una excelente opción para aquellos que buscan un portátil potente ligero y versátil no te pierdas la oportunidad de adquirirlo y mejorar tu experiencia informática haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y descuentos exclusivos en nuestro grupo de telegram gracias por ver y no olvides suscribirte para más contenido de calidad